Hola Corazones, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo aquí estoy preparando hoy día una carnecita para el Día de la Mujer. Mi esposito trajo un costillado y estoy picando ajo para aliñarlo y preparar un almuerzo. Algo rico para compartir con la familia. Y yo lo tengo que preparar. Ese es mi regalo. Pero aquí me voy a quedar haciendo el almuercito. Dejando todo listo. Voy a hacer costillar con un poquito de arroz. Es lo que vamos a almorzar hoy día en familia. Miren, costillitas de sardo. Conmemoración. Conmemoración del Día de la Mujer. Arrocito graneado. Juguito aistí de frambuesa. Ensalada de lechuga. ¿Ven? Miren qué cosa más rica. Y un enanito también que está aquí conmemorando. Y otro esposito que también está conmemorando. Y yo que trabajé duro para conmemorar mi propio día. Después nos vemos, corazones. Ahora me instalé aquí. Vine a conversar un poquitito con ustedes. Como vieron, ya preparé mi almuerzo. Ya almorzamos rico. Ya preparé mi almuerzo. Ya me comí mi almuerzo. Ya lavé la loza del almuerzo. En el día especial que tuvimos hoy de la mujer. Y ahora vengo acá a grabarles un poquitito. A ver, primero para explicarles por qué estoy aquí y no les estoy mostrando un blog. Me pasó algo bastante tragicómico, digámoslo así. Les tenía grabado un blog precioso. Gravé viernes, grabé el sábado. Preparé comidas ricas, se los mostré todos. Preparé una carbonada. El otro día preparé un salmón con unas hojas de lechuga, pero increíble, ¿no? Todo muy bien. Tenía editado el video. Tenía todos los clips. Edité el video, lo tenía en el editor, lo tenía ok. Intenté exportarlo y me decía que mi celular no tenía suficiente espacio. Entonces, yo, ¿verdad? Una mujer inteligente, dije yo, muy empoderada, me fui a mi celular, dije yo, ya, me voy a poner a limpiarlo. Entonces, me puse a limpiar ahí, ¿verdad? Me fui a almacenamiento, vi la tarjeta de memoria y empecé a borrar cosas que yo dije, ¿te lo ocupo esto? ¿No lo ocupo esto? Así, empecé a borrar yo, como a darle la cabeza, yo borrada y borrada. Después, cuando volví a almacenamiento la tarjeta, me había bajado un montón, tenía espacio, dije yo, listo, estamos, la hice. Y me fui a mi editor. Entonces, empecé a, me voy al editor y de repente me aparecen todos los archivos en negro con un signo de interrogación. Y me decían que faltaban archivos. Yo dije, qué raro, ¿cómo? Entonces, me salí de ahí, me fui a mi galería para revisar los archivos y, oh, sorpresa, no había ningún archivo. No había ni foto, no había ni captura, no había absolutamente nada, borré, pero el celular lo dejé casi virgen. Borré todos los clips, borré todo, así que, oh, dije yo, oh my gosh. Y me había quedado tan bonito el corazón, tan bonito. Entonces dije yo, bueno, no tengo video nomás para subirle el lunes, pero después pensé, pucha, le fallé el miércoles y ahora le voy a fallar el lunes. No, no es posible. Y por eso dije, yo prefiero grabarles algo, que sea, ustedes siempre me dicen, Julia, graba algo, lo que sea, lo importante es ver. Entonces, aquí estoy dándoles la cara y explicándoles por qué no les tengo vlog, corazones. Ay, señores, estas cosas me pasan a mí, solamente a mí. Salud, voy a hacer un salud por mí. Miren el jarro de agua con hielo, hace un calor horrible y tengo aquí un pequeño ventilador que me dejó aire. En el vlog, bueno, no solamente le mostraba comida, también le estaba conversando y le estaba explicando también qué es lo que había pasado con algo que me ocurrió el día sábado. Me llegó una notificación, un reclamo de YouTube por uno de mis videos. Ya me había llegado otras notificaciones en que me estaban reclamando por derechos de autor. Yo, bueno, cuando uno recién comienza en YouTube, yo cuando recién empecé en esto, no tenía idea, absolutamente nada, ni las normas que tenía YouTube en esa época, absolutamente nada. Entonces, claro, yo trataba de hacer los videos bonitos para ustedes, para que quedaran bien y yo les ponía una intro y trataba de hacer lindo el video. y para los primeros videos que yo tenía, les puse una canción que era de Carrie Underwood que se llamaba Something in the Water. Y claro, era muy bonita la canción, qué sé yo, pero resulta que ahora, no sé, alguien, algún sello, en alguna cosa, están reclamando los derechos de autor de esa canción con respecto a mis videos. Entonces, preferí, ya para ahorrarme todo ese tipo de problemas, poner en privado el video en sí, el del reclamo y empecé a revisar todos mis videos, todos los que tenía en la intro y tuve que poner, pero cantidad de videos en privado. Seguramente, si ustedes van ahora a mi canal a ver los videos, van a ver muchos que están en privado, que son casi de los primeros que yo subí y me da una pena porque eran videos preciosos, son videos preciosos. Aparecen ahí imágenes muy bonitas, verdad, de cosas que hice en su momento y que ya no les puedo mostrar por lo menos por ahora hasta que descubra la manera de poder bajar esos videos de YouTube, descargarlos y poder quitarles la intro y después volver a subirlos, lo que implica que voy a perder todas las reproducciones que tenía en esos videos. Entonces, me da pena, me da pena por eso. Yo no monetizo esos videos, entonces, no voy a perder plata, pero sí voy a perder las reproducciones y voy a perder el tiempo y por el momento no se los puedo mostrar a ustedes porque si no me van a llegar más reclamos con respecto a esa canción y no quiero porque son muchos videos, muchos videos los que ahora digo yo lamentablemente tenían esa intro y que no puedo poner público, no es posible. De verdad que me da mucha lata porque inclusive el video que más reproducciones tiene de mi canal que es Nuestra Historia de Amor también lo tuve que poner en privado ese ya llevaba más de 4.000 reproducciones y yo estaba fascinada para muchas personas tal vez no es un número muy grande pero para mí es el camino a llegar a algo yo todavía no puedo monetizar estoy como en estudio que se yo me están evaluando no sé y por alguna que otra razón no se me permite monetizar entonces eso eso me juega en contra el hecho de que me empezaran a llegar reclamos y reclamos por cada uno de los videos así que esa es la razón por la que mis videitos ahora están ahí en privado pero bueno nada que hacer pues ya hasta que descubra cómo hacerlo porque el otro día en ese video en mi historia de amor nuestra historia de amor el Eric pudo hacerme una corrección ahí en youtube menos mal que él descargó el video él lo pudo rescatar pero youtube me permitía hacer solamente una modificación entonces yo al intentar quitarle como el la intro para que me quedara el resto del video y ustedes lo pudieran seguir viendo que pasó que todo el resto del sonido se desfasó y en esa parte de youtube me dice que solamente podía hacer una corrección no podía volver atrás entonces quedó ahí el video pero con el sonido desfasado entonces no puedo subir el video así así que mientras tanto está en privado y volver a grabar esos videos no es lo mismo yo podría obviamente con un esposito volver a subir la historia de amor y contarle exactamente lo mismo pero no tiene esa esencia no tiene eso que ocurrió en ese minuto donde estábamos los dos muertos de la risa porque esposito en ese video no él no aparecía en cámara no le gustaba esto de aparecer entonces estaba muy nervioso se trapicaba y a mí me daba risa entonces claro ahora ya va a tener más desplante ya se cree actor de cine va a ser diferente no está esa espontaneidad que se consiguió en ese minuto así es que tengo ese problema corazones y estoy complicada porque son tantos videos los que tuve que poner en privado que me da penita me da me da mucha cosa salud tenía sed es que comimos muchísimo hoy día estaba muy rico el costillero no sé qué otra cosita de qué otra cosita podía yo conversarles hablarles acá estoy mirando a Lía que está tira pero como un trapito hoy día es el Día Internacional de la Mujer y claro hoy día las mujeres nos felicitan yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso de felicitarnos estoy ahí porque el Día Internacional de la Mujer se consiguió a base de muchas muertes de mujeres entonces como que celebrar eso no sé si es lo correcto ellas murieron por una razón una causa ellas tenían una lucha gracias a que ellas se esforzaron lucharon bueno también sufrieron demasiado finalmente perdieron sus vidas ahora a nosotros se nos da un día para celebrar nuestro Día de la Mujer yo creo que nosotras no nos merecemos un día un día de la mujer nos merecemos muchos días nosotros somos muy especiales las mujeres somos capaces de dar vida criamos familias las sacamos adelante nos merecemos muchos días no solamente uno entonces así como que te digan feliz Día de la Mujer no creo que no estoy tan de acuerdo porque más que nada es una conmemoración o un hecho horroroso que ocurrió hace muchos años atrás donde las mujeres por luchar y por exigir lo correcto lo que ellas se merecían perdieron la vida y así ha ocurrido el resto del tiempo las mujeres han seguido luchando y exigiendo lo que nos merecemos que es respeto equidad y eso es lo que no se ha podido conseguir yo estos días he visto videos y cosas en Youtube ¿verdad? felicitando pero no como les digo para mí no es un feliz día de la mujer estaba viendo ahora también un video en Youtube y ahí habla mucho con respecto a las cosas que aún no podemos conseguir nosotras las mujeres que es el respeto y la equidad en todo orden de cosas en todo orden de cosas un hombre que estaba en el metro seguramente ustedes también se enteraron de esto porque se le dio mucha connotación en el metro de Santiago estaba lleno del vagón y una joven una joven estudiante le pidió a alguien un hombre que estaba al lado de ella que se corriera un poco porque la iba apretando que se yo la iba empujando iba incómoda ella y simplemente le dijo si se podía correr un poco y el hombre se enojó de tal manera un hombre grande ya mayor y le dio un combo a la pobre mujer en la cara así sin más un combo o sea usted dénse cuenta la fuerza que tiene un hombre versus una una joven una mujer estudiante cuánto unos 19 años 18 19 años la dejó sangrando entonces ese tipo de cosas uno dice ¿por qué simplemente no se movió el hombre no se corrió o por qué no le dijo no sé muévete tú pero por qué la violencia la violencia eso no no logro entender toda la gente que estaba ahí en el metro en ese minuto obviamente que se fueron a apoyarla a ella él se puso muy violento y a la defensiva porque todos se le fueron encima pero aún así no bajaba él su su rabia y decía que si algo le hacían él no se iba a quedar ahí con las manos cruzadas y tenía un candado y una cadena en la mano para defenderse la gente esperó que se abrieran las puertas del metro y una vez que se abrieron las puertas del metro todos se fueron encima de él y le dieron pero una pateadura de padre y señor mío y yo digo bien bien hecho bien hecho para que viera lo que se siente ser la víctima para que él viera lo que es estar en inferioridad de condiciones porque eran todos los hombres contra él no pudo hacer nada le pegaron y ahora está siendo formalizado por lesiones contra la mujer eso es lo que lo que no entiendo verdad que porque los hombres de pronto son tan violentos sigo y sigo viendo videos de y recibiendo noticias de femicidio y es una cosa terrible que las mujeres hasta el día de hoy no podamos obtener lo que queremos que es el respeto la justicia y creo que esto va a tomar muchísimo tiempo acá en Chile las cosas han ido cambiando eso conversábamos el otro día con enanito y con esposito de cómo Chile ha ido cambiando ha dejado de ser ese país callado ese país quieto que aguantaba absolutamente todo las colusiones de la farmacia las colusiones de los supermercados del confort como hubo mucho tiempo de los papeles higiénicos entonces toda la gente se quedaba callada antes vamos a decir que terrible pero no pasaba de ahora no ahora Chile no está aguantando absolutamente nada nada no deja pasar nada está reclamando y exigiendo por sus derechos y está bien está bien que lo haga porque han sido demasiados años de opresión de maltratar al débil en este caso de robarle a la gente que es la que más trabaja gente que tiene que levantarse y esforzarse todos los santos días por ir a trabajar sacar adelante a su familia versus estas otras gente que se yo los empresarios que ellos tienen a toda esa gente trabajando para ellos y ellos forrándose en dinero y es uno el que se esfuerza así es que Chile está luchando por revertir esa situación esperemos que todo esto sirva de algo y que se pueda obtener lo que se está pidiendo ahora que llegó marzo todos estamos acá con temor por ver qué es lo que va a pasar qué es lo que nos va a traer este año el año pasado terminamos verdad acá con con todo esto de la bueno la gente exigiendo sus derechos hubo mucha destrucción se detuvo un poco en las fechas de vacaciones pero ahora que volvió marzo está volviendo nuevamente el clamor social y y da temor porque por ejemplo acá en la casa claro esposito y yo siempre estamos acá enanito tiene que ir todos los días a Santiago a la universidad que está justo pero casi en el epicentro de todas las protestas entonces da temor qué es lo que va a pasar este año el año pasado terminamos con videos súper violentos con noticias horrorosas ahora tenemos otras noticias igual ahora que llegó el coronavirus a Chile también te ponen ideas y imágenes en la cabeza que uno dice por Dios en qué estamos en qué va a terminar este mundo porque yo he visto videos realmente espantosos que muestran que yo no sé si son o no son verdad que muestran en Japón en China en esos lugares donde la gente muerta así no sé hay tres muertos tapados con un plástico después el vehículo avanza por allá hay dos más entonces yo digo por Dios están cayendo pero realmente como moscas escuchaba de que el coronavirus ataca un 80% o un 80% por lo menos de la población que es contagiado por el coronavirus pero puede salir adelante es decir puede superar el coronavirus pero el otro el otro 20% es el que tiene las defensas más bajas y claro puede sufrir daños muchísimo más graves porque te ataca pero de una forma feroz pero ahí como lo muestran en esas imágenes es como si te llegara el coronavirus tú lo respiras o no sé por contacto y pum te caes muerto inmediatamente entonces claro tú dices chuta es así de grave necesito andar forrada entera en plástico y no tener contacto con nadie no respirar andar con máscara antigase otras personas te dicen no si no es tanto si no se contagia por respirarlo entonces toda esa información cruzada que nos dan es espantosa porque claro tú te asustas por sí te asustas por no y te asustas por si acaso es como una cosa por si por no por si acaso entonces esto es todas esas cosas todas esas preocupaciones que uno tiene que no solo está afectando un país sino que ya está llegando acá a Latinoamérica ya han habido muertos vi que en Argentina ya habían tres muertos por el coronavirus acá en Chile lo último que supe es que habían tres contagiados no sé si habrá más y es espantoso realmente espantoso lo único que pido nomás es que este año por fin hayan buenas noticias que tengamos cosas buenas que celebrar todos los países no solamente Chile todos los países que están luchando por no sé por exigir algo y que por fin por fin no sé puedan hacer algo puedan cambiar las condiciones que hayan buenas noticias que se puede conseguir algo corazón me diosé tanto hablar ustedes saben que yo cuando me pongo a hablar yo soy como un loro como un lorito curado yo hablo 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 miren mi pelo como ha crecido miren mis chochitos me ha crecido bastante me ha servido muchísimo este cintillo o diadema como le llaman en otros lados pero ahí va el pelito ven y me gusta esto de que esté así medio loco el otro día una de mis corazones me ponía ahí en uno de los comentarios que ojalá que le encantaba mi canal porque me encuentro una mujer muy sencilla humilde y que le gusta que yo sea así que ojalá que no cambie nunca yo le agradecí obviamente sus palabras y le comentaba enanito lo que me habían puesto en el comentario y él me decía ay mamá me decía eso nunca te va a pasar a ti a ti nunca se te van a subir los humos a la cabeza ¿por qué? le dije yo así yo me dice ay mamá me dice porque tú nunca vas a ser famosa y yo lo único que estoy buscando en este mundo es ser famosa bueno eso estoy buscando y que YouTube me pague esa cosa es la que más busco ser famosa salir a la calle no poder caminar porque la gente toda me reconozca y yo ir así toda cocoroca y que la gente ay corazón mágico corazón mágico pero lo que más me importa es que YouTube me empiece a pagar y empezar a recibir mis mis chocosos como le digo yo mis billetitos pero eso no va a pasar nunca porque de que estoy esperando esto y otra de mis corazones me decía ahí en sus comentarios ay Julia ojalá que puedas monetizar algún día porque ahí vamos a estar viendo hasta los comerciales quedan ahí así que ojalá corazón es el día en que yo pueda monetizar que ustedes vean hasta los comerciales que voy a poner ahí en en los videos comerciales se les llama como las pausas que hacen y que ustedes vean todo para que yo pueda cobrar después y pueda volverme famosa y creerme la muerte así yo no mirar a nadie es la idea ¿cierto? en definitiva este video se trató de todo y de nada a la vez porque les hablé un poquitito de esto y un poquitito de esto otro les hablé de mis temores de mis angustias y de mis quebrantos y más encima me vieron tomar agua o sea que qué mejor la Lía está durmiendo pero feliz de la vida yo quisiera hacer un garito así como son ellos que se acuestan duermen descansan estuve limpiando estos días también mi cocina eso fue otra cosa que les mostré y que estuve limpiando pero profundidad mi cocina me puse ahí me corría la gota con los senos me corría lavé todas las joyas limpié debajo del lavaplato sacando me esforcé estos días les había grabado tanto y todo eso lo perdí me da una rabia y yo que me sentía feliz yo me sentía toda empoderada ay sí yo voy a limpiar mi celular y empecé a limpiar y a borrar esto no me sirve no me sirve sin saber que estaba borrando el vlog y que estaba borrando todos los clips porque por lo menos se hubiese borrado el vlog ya no importa lo vuelvo a subir lo vuelvo a editar no hay problema pero borré también los clips entonces no pude rescatar absolutamente nada qué rabia nada que hacer tengo un calor corazones horrible ya creo que les he hablado demasiado les hablé como un lorito quiero darle las gracias por haber visto el video hasta esta altura por soportarme por escucharme que hablar como un loro por lo menos les subí video corazones algo es algo así no se quedan sin videito quiero darle la bienvenida a todas las personas que se han integrado a la familia de los corazones mágicos muchísimas gracias de verdad de todo corazón a las personas que siempre han estado conmigo y que son desde un principio mis corazones también les quiero agradecer infinitamente por sus comentarios siempre son muy dulces son tan amables con todo lo que me dicen de vez en cuando hay una o dos que me dejan algún comentario así como no tan simpático pero seguramente esas no son corazones míos y las dejamos ahí a un ladito pero agradecerles infinitamente por el cariño por la empatía por el respeto que ustedes me tienen un beso gigantesco y nos vemos en otro vlog un besito grande bye corazones